Hola, me llamo Juan Carlos Villafuerte, soy de Perú. Me dedico a la ilustración e animación 2D. Hace poco decidí explorar el mundo 3D y encontré esta interesante propuesta sobre el 3D Camp que ofrece el Ibel Academy. Y sin pensarlo dos veces decidí participar. Iniciamos el modelado con formas básicas, con el blocking, para darle formas y proporciones a nuestro personaje. Luego modelamos su atuendo y objetos, de forma básica también, que luego fuimos puliendo para darle mayor detalle. Luego continuamos la extracción de las UVs, para llevarlo a otro programa, donde lograríamos darle color y texturizado. En la fase de Rigid, tomamos a nuestro personaje y le añadimos hueso, para luego darle una pequeña animación. Finalmente posamos al hamster, nuestro personaje, en un escenario, le añadimos efectos y luces, y terminamos el proyecto con el render final. Realmente me llevo una grata experiencia y mucho de lo aprendido. Gracias a Ibel Academy, nuestro profe Gerard, y un saludo a todos mis compañeros que participaron de este campamento. I'm Coming Chicken. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!